De los 36 senadores en sala han votado por el sí, 26, por el no, 10. Se requería 19 votos para mayoría absoluta. Existe más de dos tercios, hermano presidente. Bien, con el resultado de la votación que era aprobada la resolución camarada que conforma la directiva de la Cámara de Senadores para la legislatura 2023-2024. Después de haberse realizado el escrutinio, invito a las senadoras y senadores y al público en general a ponerse de pie. Invito al presidente electo, senador Andrónico Rodríguez Ledesma, a pasar. Por favor, sírvase a hacer la señal de su convicción personal. Senador Andrónico Rodríguez Ledesma, jura usted por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la constitución política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados, cumplir fielmente la función de presidente de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la legislatura 2023-2024. Si así lo hiciera, que la patria, el pueblo boliviano, esta Cámara de Senadores, nuestras organizaciones sociales, lo premien. De lo contrario, os lo demanden. Queda usted posesionado como presidente de la Cámara de Senadores de esta legislación 2023-2024. Muchas felicidades. Voy a invitar a la senadora Simona a hacer la señal de su convicción personal. Senadora Simona, jura usted por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la constitución política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados, cumplir fiel y lealmente las funciones de primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la gestión legislativa 2023-2024. Si así lo hace, esta patria, el pueblo boliviano y la Cámara de Senadores la premien. De lo contrario, la demanden. Queda posesionada como primera vicepresidenta de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la gestión 2023-2024. Muchas gracias. Gracias. Por consiguiente invitamos a senador Benjamín, senadora Lindaura, senador Diego Romagna Galindo. Senadoras y senadores, Pedro Benjamín, senador Diego Romagna y senadora Lindaura, a hacer la señal de su convicción personal. Senadores Pedro Benjamín, Julio Diego Romagna Galindo, Lindaura Rasguido Mejía, juran ustedes por nuestra patria, por el pueblo boliviano, por la constitución política del Estado, por la sagrada memoria de nuestros antepasados, cumplir fielmente las funciones de primer, segundo y tercera secretaría de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la gestión 2023-2024. Sí, juro. Si así lo hacen, que la patria, el pueblo boliviano y esta Cámara de Senadores los premien, de lo contrario los demanden. Quedan posicionados como primer, segundo y tercera secretaría de la Cámara de Senadores hasta la finalización de la gestión legislatura 2023-2024. Muchas gracias. Recibí atención al toque del servicio de tu suministro eléctrico. A través de la app CreeMóvil. Revisá y paga tus facturas y enterate oportunamente de los avisos de corte programados. Descarga hoy mismo la app CreeMóvil. Disponible en Google Play y App Store. Cree, la energía de nuestra gente. Esta empresa es visualizada, controlada, supervisada y regulada por la Autoridad de Fiscalización de Electricidad y Tecnología Nuclear. Soy Tampa, soy Tampa.